Ay, este país nuestro, Colombia. Son las 6 de la mañana, 50 minutos en todo el territorio colombiano. Las 6 de la mañana, 50 minutos, con el patrocinio de Boronay. Todos los alimentos extraídos de la pulpa de Boronay, en diferentes variedades, Boronay, llegó para quedarse. Vamos a escuchar el Panorama Nacional de Noticias. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Panorama Nacional a esta hora del día. Comenzamos. ¿Saben ustedes qué es el supra reciclaje? La Isbali. Transformar un residuo en algo diferente, de igual o mayor valor, y hacer que siga siendo útil, es una tendencia que sigue creciendo y es una de las formas que puede tomar el reciclaje textil. Olga Ramírez, ecoempresaria de El Gran San, nos cuenta. Nosotros adquirimos las chanclas, especialmente las antideslizantes en funza. Las traemos y las decoramos con lo que sobra de los vestidos de baño y utilizamos unos hilitos y unas pepitas para que se vean más bonitas. Retazos enormes que sobran y que de pronto se botaban a la basura. Entonces dije, no, esto se reutiliza y vean, si nos dio muy buen resultado. Todos podemos reciclar y hacerlo a través de estos proyectos nos ayuda a cuidar el medio ambiente. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV con esta música que eriza la piel. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente día. Hasta pronto.